Veo rápido la actualización de lo que está pasando con Bitcoin. Observamos que Bitcoin está subiendo. ¿Es este el inicio de la subida hasta los 26 mil? ¿O una gran trampa? Vamos a hablar de eso en este momento. Yo les dije en mi grupo de Telegram. Bueno, desafortunadamente hoy solo he hecho un único video, solo este video. Hoy me dieron un masaje, me estuve relajando. Bueno, de hecho me dieron dos masajes. La situación es que observamos una enorme subida, una enorme subida en este momento. Estamos muy sobrecomprados ya en cuatro horas. Muy comprados en una hora. Y también muy sobrecomprados en 15 minutos. Así que esto es lo que quiero hablar con ustedes. Esto es lo que quiero mostrarles. Voy a mostrarles también mi Telegram. Aquí está mi Telegram. Se los muestro rápido, Brattans. Aquí yo comparto las promociones que tenemos con BitGet. Mis entradas, mis alertas, mis precios de entrada para tomar ganancia. Todas mis posiciones. Aquí comparto todo. Aquí comparto los trades. Asegúrense de tener acceso a esto. Para tener acceso a este grupo de Telegram, tienen que utilizar las ligas de Bybit y de BitGet. Cualquiera de las dos. También subo los resúmenes de los videos que subo aquí. Es muchísimo más rápido que subo la información aquí. Cuando la subo aquí, a hacer un video. Yo salte a una posición larga de 20 mil hasta 20.500. Tomé ganancias por aquí. Y luego yo esperé a que se enfrera un poco. Y abrí mi posición de nuevo como entre 20.500 y 20.400. Alrededor de entre 20.400 y 20.500. Y abrí ahí mi posición larga y acabo de cobrar ganancias. Aquí están mis dos trades. Aquí es el primer trade. 370, casi 400. Y el segundo también casi 400. Así que en un solo día, 800 dólares de ganancia. Estas alertas las comparto para todos aquellos que estén en mi grupo de Telegram. Para tener acceso, las ligas abajo están de BitGet o de Bybit. Es completamente gratuito. Ahora es un momento muy importante para Bitcoin. Observamos esto. Lo que espero aquí es que estamos muy sobrecomprados. Yo esperaría un poco para poner la posición larga. Porque estamos muy sobrecomprados en todos los tiempos. Yo estoy simplemente esperando a que se enfríe un poco. A que caiga tal vez a 20.650. Quizás 20.400. O quizás 20.180. 20.180 o 200. Si va cayendo, ahí voy a empezar a poner posiciones largas. Y si rompe 20.180, 20.180, esta enorme línea blanca de abajo, yo voy a empezar a poner posiciones cortas. Esta línea viene desde octubre. Este octubre, tres semanas aproximadamente. Si rompemos esta línea blanca, yo voy a saltar a posiciones cortas. Pero si caemos a esta línea naranja y ya estamos bastante enfriados, ya el RCI se ve bien, pondría posición larga. Si no la segunda línea, la segunda línea que es blanca, o si no la tercera línea blanca, que es la línea blanca gruesa. Si rompemos ese nivel de 20.200, 20.180, ahí voy a acelerar una posición corta. Entonces, así es. Si ponemos la posición corta rompiendo la segunda línea, la línea blanca gorda, la segunda línea blanca, esta sería una posición para, un momento para poner posiciones cortas, sería caer hasta 18.500, perdón, 18.500, alrededor de 8.1%, 10x 81%, 20x hasta 162%. Y si rebotamos en cualquiera de estas tres líneas, la naranja, la primera blanca o la segunda blanca, yo pondría una posición larga. Así que yo espero que, si están en una posición larga, yo creo que podrían tomar ganancias justo ahora, porque está muy sobrecomprado. Tomen algo de ganancias, dejen su trade abierto, pero tomen algo de ganancias. Yo voy a esperar a ver si caemos a 20.600, 20.400 o 20.200, para poner posiciones largas. Aquí en 20.650 o 20.700, el primer precio objetivo sería, ligeramente bajo de 21.500, bueno, 21.500 sería 3.8%, 38%, luego, ligeramente debajo de 22.000, alrededor de 21.900, 5.9%, 10x 59%, 20x casi 120%. Si abrimos desde la segunda línea blanca, sería una subida de hasta 8.5%, 10x 85%, 20x hasta 170%. Voy a ver qué tanto se enfría y en cuál de estas tres líneas posiblemente pueda rebotar Bitcoin. Porque estamos muy sobrecomprados en 15, observamos también una divergencia bajista, observamos que el precio va hacia arriba y el RCI, el precio va hacia abajo y el RCI va hacia arriba. Esa es la divergencia bajista, se ve muy clara. Estoy aquí, les muestro, les muestro aquí, perfecto. Yo voy a esperar a que se enfríe un poco, y a la imagen verdaderamente grande, la imagen de velas diarias, esto se ve muy bien. ¿Por qué? El precio objetivo es 26.000, ¿por qué rompimos de esta cuña descendente? Y si entramos de nuevo a esta cuña de expansión descendente, bueno, si tocamos, sería todavía muy alcista, porque estamos muy sobrecomprados, así que si llegamos a 18.300, 18.200, sería todavía muy alcista, solo hay que esperar que no entremos de nuevo a la cuña, porque si rompamos esa línea blanca gruesa, el siguiente precio que yo espero sería hasta, incluso hasta 11.600, podría bajar incluso tanto si entramos de nuevo a la cuña. Ahora 26.000 es nuestro precio objetivo, desde hace varios días, incluso unas pocas semanas. Yo les dije, recién rompimos esta cuña de expansión, de ensanchamiento, esta cuña de ensanchamiento descendente. Pero para nosotros, daytraders, lo más importante es ver las velas de una hora, las velas más cortas, observamos de velas de una hora, cuatro horas y 15 notos. Ya tenemos muy claras las entradas, estas tres líneas. Esta línea naranja, esta primera línea blanca, alrededor de 20.400, y luego la segunda línea blanca, alrededor de 20.200. La línea naranja es alrededor de 20.700. Si rompemos el nivel de 20.200, podemos poner posiciones cortas. Recuerden que estamos haciendo trading en Bybit y en BitGet. En BitGet tenemos hasta 10.000 dólares en premios, y 8.000 dólares después de depósito inicial, y les van a regalar 50 dólares digitales, 50 USDT después de su primer trade, 50 USDT, y en Bybit está la promoción de 4.620 dólares después de depósito inicial, de cierta cantidad de depósito inicial, y aunque no cumplan los requisitos de cualquiera de estos exchanges, para estas promociones, el solo hecho de utilizar las ligas de afiliación, cualquiera de las dos, les va a dar acceso gratuito a mi Telegram. Mi Telegram es donde comparto todas mis entradas hasta el instante, es mucho más rápido. Las comparto de inmediato. Por ejemplo, hoy me dieron masaje y estuve subiendo a Telegram mis entradas, pero no pude hacer video. Entonces, ahí las comparto mucho más rápido. También subo resúmenes, información muy importante. Vamos a ver Ethereum, porque también podemos hacer muchísimas ganancias en Ethereum. Vamos a mostrarles aquí, porque en este momento, estamos llegando a una resistencia muy importante con Ethereum. Desde octubre del año pasado, tenemos esta enorme línea blanca, que ha sido resistencia, 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 y se ha convertido en resistencia nueva. Si rompemos esta resistencia, en los próximos días sería extremadamente alcista. Yo espero ver a Ethereum en 3,000. Sin embargo, si somos rechazados, podríamos caer hasta 1,300. Y si rompemos la línea amarilla, si rompemos la línea amarilla en 1,300, ahorita, podríamos caer hasta más bajo, quizás a 800. Si Bitcoin sigue subiendo, yo espero que lleguemos aquí a 1,720, una subida de 3.2%, 10x, 32%, 20x, 64%, y si Bitcoin empieza a caer, yo espero que Ethereum empiece a caer. Primer precio, 1,500, 1,490 aproximadamente, y luego, 1,286. Una oportunidad de posiciones cortas de 22%, 10x, 220%, 20x hasta 440%. Pero yo espero que Bitcoin se enfríe un poco, y después siga subiendo hacia arriba. Así que podría caer quizás a 1,600 o 1,550, y luego seguir subiendo. Espero que se enfríe un poco, 1,600 o 1,550, y luego que suba más. Recuerden, también pueden comprar el spot de Ethereum, en BitGet y Bybit, poner posiciones cortas y largas para todas las monedas. Pueden hacer trade de muchas monedas. Vamos a ver el SP500, porque es importante, porque es el indicador líder de Bitcoin, y de Ethereum. Bueno, vemos que el SP500 se está enfriando, en una hora está neutral, en cuatro horas está neutral, y en 15 minutos está ligeramente sobrecomprado. Así que yo espero que aquí, él, se pueda enfriar un poco más el SP500, esto va a ser muy sano, y después de que se enfríe un poco, Bitcoin va a poder seguir subiendo. Que se enfríe un poco más el SP500, y también yo les dije aquí, de esta enorme línea de resistencia púrpura, rompimos la misma en octubre, y en ese momento, cuando rompimos, fue el mismo momento donde Bitcoin rompió la cuña de ensanchamiento descendente. Rompieron al mismo tiempo la resistencia a Bitcoin, y el SP500, y ahora podríamos ver que caiga el SP500, hasta 3533 aproximadamente, que se me fría un poco. Podríamos tocar, a esta línea púrpura de nuevo, y ahí es donde Bitcoin tocaría la línea blanca de nuevo. Pero lo importante es que no rompa esta línea púrpura de nuevo. Que no la... Mientras nos mantengamos arriba de la línea púrpura, yo voy a seguir muy alcista para el SP500 y para Bitcoin. Y si rebota en esta línea, eso sería extremadamente alcista. Me gustaría ver eso. Pero si eso pasa, vamos a tener oportunidad de seguir subiendo, y subir todavía más alto de donde estamos. Eso sería muy claro. Si toca la línea púrpura, sería con Bitcoin alcance como 18500. Pero a corto plazo, yo estoy esperando que se enfríe un poco. Que se enfríe un poco, que caigamos primero a esta línea naranja, en 20700, luego 20400 la primera línea blanca, y luego 20200 la segunda línea blanca. Podría... Quizás nunca caiga a estas líneas y seguir subiendo. Sin embargo, ahorita estamos muy sobrecomprados, y es mejor ser pacientes, esperar, que perder dinero, simplemente por ser muy atrabancados. Así que mejor hay que esperar un poco a que se enfríe. Escriban un poco abajo, dejen sus comentarios en español, o en el grupo de Telegram. Se responden también los comentarios en español. Vaya, adiós. Los quiero.